Continuamos con más de soluciones, el día de hoy estoy conversando sobre la manipulación. Recuerden en nuestra etiqueta, numeral soluciones manipulación, envíen todos sus mensajes a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba soluciones gb. Y yo dejaba justamente un planteamiento, una pregunta al aire, nuestros invitados decían, wow, es un reto. Y ya ellos nos van a explicar por qué. Les decía, vamos a hacer un dibujo de lo que ese perfil de un manipulador. Ustedes nos decían, bueno, hay varias características, son varios tipos. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que nosotros llamamos la estructura de personalidad de la persona. Dependiendo de la personalidad, la estrategia utilizada puede variar y predominan unas más que otras. Por ejemplo, hay personas que utilizan mucho la queja. La queja es una forma de manipular desde la victimización para obtener cierto grado de atención. La gente que de pronto es más seductora pertenece a lo que nosotros llamamos una personalidad mucho más psicopática, que busca encantar. Sabes que tú no te vas a dar cuenta y que casi, casi que te estás divirtiendo estando con esa persona. La gente muy, muy agresiva tiende a ser mucho más culpabilizadora, por ejemplo, más descalificadora, más crítica. Entonces, depende mucho de las características de personalidad del manipulador, que obviamente, como te digo, hay muchas maneras, pero predominan unas u otras estrategias. La característica de ese manipulador y también ese acercamiento que tiene con esa víctima también va a depender, ¿no? Sí, fíjate. De la fuerza o no que tenga en su manipulación. Yo, sí, yo haría una observación. No se trata de víctimas y victimarios necesariamente, ¿no? Porque en la comunicación cotidiana, en el contexto de la familia, del trabajo, de las relaciones de amigos, de pareja, etc., hay manipulación. Y no necesariamente es un juego de víctimas y victimarios. Es una relación de marido con mujer, de hijo con padres, de hermanos con hermanos, de amigos con amigos, etc. Y entonces, hay victimización, indudablemente, cuando esa manipulación comienza a producir un perjuicio en la otra persona, como decía Gisela, un dolor, un malestar, algo que está realmente produciendo un daño a la otra persona. Necesariamente la manipulación no produce daño. Necesariamente no. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué ocurre? Fíjate, cuando tú decías lo del perfil y que le dije un reto, ¡guau! Este, que sí, yo creo que un rasgo de una persona manipuladora es ser hábil. Y habilidad tiene que ver con inteligencia. Inteligencia tiene que ver con captar qué es lo que yo digo o que yo hago que me produce esos resultados. ¿Ok? Y inteligencia no tiene que ver, cuando lo estoy ahorita mencionando, con estudios ni con grabar. Exacto, con que sea un profesional. No, tiene que ver con perspicacia, con captar cómo se van dando las cosas. Y entonces resulta que los manipuladores, tanto a nivel interpersonal como a nivel social, ¿ok? Suelen tener un rasgo que Gisela mencionó hace un rato, que es el carisma. Son personas que son poderosas desde el punto de vista de la relación con el otro, porque resultan interesantes, atractivos, no físicamente necesariamente, pero hacen gala de esos recursos que tienen. Y una persona que manipula, por lo general, está desde el poder. Es decir, cuando el chamito, vuelvo yo a mi anécdota del chamito. De los niños. Y las pataletas manipula, el niño, de alguna manera, está ejerciendo poder. Pero también la madre y el padre ejercen poder sobre ese niño en algún momento y de otras maneras. Y una de las formas de ejercer poder más poderosas, de ejercer poder más poderosas, una forma de manipular más poderosa, es cuando tú te metes con el afecto. Cuando tú tocas áreas afectivas emocionales, allí sí es verdad que te haces dueño de la situación. De esa persona. Es que, de hecho, la manipulación como habilidad se desarrolla precisamente porque la gente o el ser humano están intentando solucionar un problema de naturaleza emocional. ¿Qué es lo que significa esto? Que la manipulación como estrategia tiene un fin, tiene un propósito. Obtener de la otra persona algo que no quiere dar voluntariamente. Pero ese algo no es algo material, también pudiese ser. Realmente, lo que los seres humanos estamos buscando siempre es tener el afecto, el reconocimiento y la sensación de ser valorados por el otro. Entonces, por eso, el componente más importante aquí es el manejo emocional. Tanto de quien ejerce la manipulación como quien se deja manipular. Y no hablamos precisamente de víctima y victimario, sino que esto es una relación dinámica entre dos personas, en la cual una tiene más fuerza emocional sobre el otro porque quien es más débil emocionalmente necesita también ser reconocido, necesita ser tomado en cuenta y puede entrar justamente en este engaño con la otra persona. Entonces, por eso es importante comprender que el manejo de la vida emocional de la persona que se siente manipulada es algo que amerita atención y ayuda profesional para solucionar ese problema y no dejarse manipular, porque es que se necesitan dos, ¿ok? O sea, el que manipula y el que se deja manipular, ambos tienen dificultades para su manejo emocional, porque quien manipula también está... Lo que hizo fue desarrollar la habilidad para que no te des cuenta de cuál es mi verdadera necesidad emocional. En vez de yo decirte, tengo miedo, o quiero un abrazo, o por favor escúchame, esto es una comunicación absolutamente indirecta, deshonesta para no decir lo que realmente se siente. Entonces, obviamente, claro, los seres humanos nos manejamos desde la vida emocional, es lo que nos mueve en todos los espacios y básicamente si yo no sé cómo lidiar con mi emoción, tengo miedo a expresar mis sentimientos y mis emociones, pues yo desarrollo estos mecanismos para obtener lo que quiero del otro, pero básicamente lo que estamos buscando es afecto, atención, reconocimiento y ser valorados por los demás. Y esa persona que es manipulada a la hora de las emociones, siempre pues tiene, digamos, está en un estado de cero emociones, de a lo mejor depresión, de algún estado psicológico que lo lleve a seguir o dejarse llevar por esa otra persona. No, Ylene, porque fíjate lo que precisamente es importante que a nosotros, al público, le quede muy claro, es que la comunicación se da, perdón, la manipulación en el plano de la cotidialidad, de donde todos estamos, en lo que estamos todos los días, en el transporte público, preparando comida, atendiendo chamos, invitando a otro para salir, en una llamada telefónica, en un texto, en el celular, en cualquier acción que nosotros tengamos con otro ser humano, puede haber un acto de manipulación. Entonces, es una cosa que se diluye en la forma normal de comunicarnos. Quería precisar, fíjate que además del factor emocional en la manipulación, en las manipulaciones suele haber una amenaza, una amenaza velada o explícita. ¿Ok? Como por ejemplo, la frase que las madres utilizan con alguna frecuencia, me vas a matar. ¿Ok? Me vas a matar bien acompañado de que no hagas tal cosa. ¿Ok? Porque si la haces, me va a dar un infarto, me va a dar un... Me iba a decir una vaina, pero bueno, me voy a decir... En riesgo, vas a ser nuestra... Sí, claro, entonces pone... Primero, te amenaza. Si tú haces eso, me va a pasar esto. Y lo que me va a pasar a mí es negativo. Y por lo tanto... Y va a quedar en tu conciencia. La culpa va a ser tu... Tal cual, tal cual. Te va a quedar en tu conciencia. Tú vas a ser el culpable y tú tendrás que pagar por el resto de tu vida lo que me hiciste a mí en este momento. Dicen que las... Y a lo mejor, pues bueno, ustedes me corrigen. Que las madres, sobre todo cuando tienen solo hijos varones, ¿tienden más a manipular a esos hijos? ¿O logran tener mayor poder cuando solo tienen hijos varones? No necesariamente. Lo que pasa es que las relaciones... No me diga que usted solamente es mamá de hijo. Primero son los padres, pero realmente la relación con la madre suele ser diferente. Esto sería tema para otro programa. O sea, hay una diferencia entre si tú naces varón o si naces niña. ¿Ok? La relación de la madre con el varón es diferente a la relación que tiene con las hijas. ¿Ok? Tiene un componente cultural y social importante, pero básicamente no es que todas las madres son malas, malucas y nos andan manipulando. O sea, obviamente la relación de poder que existe entre una madre y un hijo, pues pone en ventaja a la madre específicamente. Pero si llevas la relación, por ejemplo, al esposo-esposo, generalmente el hombre es el que tiene más poder sobre la mujer. Entonces, precisamente por este mismo tema de querer solucionar esta necesidad de sentirnos poderosos o poderosas. ¿Qué significa ser poderosa? Que tú puedes obtener lo que tú quieres en la vida con tus propios recursos, con tus propias decisiones en base a lo que tienes. Si yo tengo que utilizar a otra persona para obtener una satisfacción emocional, en ese momento estamos hablando de manipulación. Por eso el tema del empoderamiento va enfocado mucho a desarrollar las habilidades que se necesitan para ser una persona sana, empoderada, ¿sí? En términos personales. Que sepas comunicarte, que sepas pedir, que sepas hasta dónde dar, que sepas poner límites, por ejemplo. Que puedas solucionar problemas de todo tipo, pero vas a solucionar tus problemas, ¿ok? Con tus propios recursos. Eso es lo que estamos siempre trabajando en términos de salud mental y dejar de utilizar a los demás para obtener gratificación, tranquilidad, estabilidad emocional, porque además eso no es posible. Lo puedes conseguir, pero como les digo yo siempre, eso dura tres segundos. Después viene la angustia y sigue la necesidad emocional. En tu pregunta sobre relación madre-hijos y los varones, y en alguna de las cosas que Gisela ahora planteaba, y agrego una de las reflexiones que ayer me hacía con relación a lo que podía decir hoy en el programa, está el tema de género. Y el tema de género tiene que ver con cómo somos los hombres y cómo son las mujeres, y cómo nos comportamos entonces con relación a los otros. y hay en el imaginario una idea de que las mujeres son manipuladoras, ¿ok? Y por lo tanto los hombres... Hemos ganado esa fama... Sí, esa fama. Por eso digo yo el imaginario, ¿verdad? No necesariamente eso es así. No necesariamente eso es así. Y que los hombres somos menos manipuladores. Entonces, pudiera ser, pero no necesariamente es así. Hay hombres que son altamente manipuladores, ¿ok? Entonces, pero traigo esto a colación porque cuando decía de que hay una amenaza velada en todo esto, es que... Y en el rol de la seducción, yo creo que lo que uno pone en ejercicio realmente son esas habilidades de... Que los hombres utilizamos algunos recursos y las mujeres utilizan otros, ¿ok? Cuando tú decías de las madres... ¿La seducción, por ejemplo? Sí, claro, claro. ¿Usted es utilizada por la mujer? Cuando tú decías de las madres, las madres suelen ser altamente manipuladoras, ¿ok? Porque se victimizan y se victimizan como mujer, ¿ok? Mientras que los padres son menos manipuladores. Los padres suelen ser golpeadores. Exacto. Más autoritarios. Más autoritarios. Pero es una forma de control también y eso también es manipulación. Nos tenemos que ir a la pausa. A pausa. Yo voy a leer este tuit que nos hace llegar justamente hablando de las mujeres. Incidente. Dice, ¿cómo lograr que las mujeres no te manipulen y por qué se da? No te manipulen. No te manipulen y por qué se da. Vamos a la pausa y al regreso les respondemos.